¿Qué hacen? La policía corrupta o los encargados de cuidar las fronteras cobrando. Extorsionando. Extorsionando. Antes no cobraban. Entonces dice ahora, y testimonios de hondureños. Testimonios de hondureños que nos escriben, Eduardo. Esto del tercer país seguro lo que está provocando es que hagan negocios las autoridades. Corrupción. Por mil quexales, estamos pasando. Mil quexales. Por persona. Es bastante. Es bastante. Entonces. Negocios. Si hay policías que no van a cumplir con su función en el tema, más bien van a cobrar para dejarnos pasar. ¿Qué es lo que ha sucedido en México? En México cobran a... Bueno, hay grupos organizados criminales. En la misma frontera con Estados Unidos. Sí, hay grupos criminales organizados cobrando. Entonces ahora, lo que buscan los Estados Unidos, con justa razón, porque es su país, nosotros siempre hemos dicho que cada país decide quién entra y quién no entra a su país. Sí. Aquí es que hay un montón de gente que se siente ofendida cuando no tiene visa para ir a los Estados Unidos. Pero cada país decide quién entra y quién no entra a su país. Y los Estados Unidos, en su nueva política migratoria, es que no quieren ya más latinos. Y los latinos siguen yéndose. Y son una fuerza motor. Y siguen llegando. Pero los están discriminando. Exacto. No, y la discriminación se ha mantenido durante años. Ahora el tema está siendo muy de política y se están afectando a los compatriotas en este caso. A los compatriotas hondureños son los principales afectados. Pero...